Yo te vi como una persona inalcanzable Y hasta me parecías admirable Desde el día en que yo te conocí No entiendo por qué eres tan torpe Por qué te empeñas en dar golpes Descubrí que siempre has sido un poquito inestable Que en el fondo te sientes miserable Y por eso no paras de mentir Pretendes que yo lo soporté Por qué te empeñas en seguir Usándome de saco de boxeo Me pegas con mentiras Yo te escribo y te bloqueo Como yo lo veo es que te vi como un trofeo Pero al parecer tuviste en mí un saco de boxeo Me sigues golpeando pero ya yo no peleo Me pegas con mentiras Yo te escribo y te bloqueo Como yo lo vi, yo te vi, yo te vi como un trofeo Pero al parecer tuviste en mí un maldito saco de boxeo ¿Y qué dijiste, coronel? Yo vuelvo como si nada después que lo acabé Pero qué mal te fue, bebé, qué mal te fue Tú te encontraste fue con una pared Yo no creo en tus palabras Pa' mentir tú eres la más sabia Y hasta grande no me vengas con labia Que ya tus cuentos no me dan ni rabia Hoy haría un minuto de silencio por ti Porque ya tú estás muerta pa' mí Hoy ando happy, ando feliz Y ese fue desde que me alejé de ti Mi vieja me lo decía, enfócate Por la noche no dormía del estrés Buscando solución pa' problemas inexistentes Baby, vos que ayudas pa' que te arriesgues la mente Me sigues golpeando, pero ya yo no peleo Me pegas con mentiras, pero ya Ya no peleo Ya no peleo Música que te leo Gracias por ver el video.